Es importante que ellos desde ya muy pequeños entiendan que no son el futuro, son ya el presente, junto con nosotros, lo dejan a los adultos, o sea, esto son cosas, son acciones que les competen a los adultos, nosotros ya nos llegarán, ni tampoco con personas mayores cuando trabajamos, porque personas mayores pueden ser también voluntarias, porque ellos ya lo tengo todo hecho, menores, los que estamos ahora, y los más mayores, estamos viviendo todavía, somos presentes, podemos ser cualquiera de nosotros y de nosotras personas voluntarias. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos trabajar? Yo creo que es lo que un poco os interesa, porque aunque he ido metiendo cosas de cómo se puede actuar a nivel de voluntariado, es importante que generemos, como el propio encuentro dice, dentro de lo que es generarte, que generemos espacios de voluntariado y de transformación también, protegiendo derechos humanos, fomentando también derechos de la infancia, con la igualdad que tiene que haber de trato y por supuesto con un enfoque integrado del género. Son cosas que tenemos que ir trabajando también y concienciando, ¿vale?, en todo lo que la hablemos. ¿Cómo podemos formar parte de, bueno, pues de lo que es el voluntariado de la fundación? Nosotros nos hacemos llegar un compromiso y una declaración de voluntariado. ¿En qué consiste esto? ¿Vale? Consiste lo siguiente, es un acuerdo, porque tiene que haber un acuerdo entre la organización pública privada, esto es así, así no lo dice la ley, y la persona voluntaria. Entonces, en ese compromiso que vais a ver voluntariado, se establece cuáles son los fines, acordados en cuanto a ser voluntario, qué funciones se van a llevar a cabo, y luego, al final de todo, el tiempo que se va a dedicar, que, bueno, pues se puede estimar, pues, un tiempo concreto, pues, tres horas, cinco horas, seis horas, dependiendo de lo que cada persona pueda, de manera flexible, llevar a cabo, ¿no?, en esa acción. Y luego, también es muy importante una declaración final, que se tiene que firmar, ayer surgió también otro tema que ahora os voy a comentar, una declaración en la que tú estás certificando que no tienes ningún tipo de antecedente delictivo. No hablo de certificado de delitos sexuales, esto es otra cosa que ahora os digo, os estoy hablando de una declaración en la que tú dices que delictivamente no has cometido nada, ¿vale?, ninguna declaración. Eso se firma también y se envía a la Fundación, los dos documentos, ¿vale?, de esa manera ya, pues, se os podría dar de alta como voluntario de la Fundación y apoyarnos en cualquiera de las acciones que nosotros llevamos a cabo y los programas que habéis visto que desarrolla la Fundación. Pero, lógicamente, como voluntarios y voluntarias, tenéis también que pasarnos el certificado de delitos sexuales, porque estamos trabajando con Menorista. Y eso es muy importante que también os lo hagáis llegar, ¿vale?, para todos aquellos que queréis formar parte de voluntariado. ¿Bien? ¿Alguna pregunta que tengáis? No sé si ha sido muy breve, pero... La prevé, que yo no firmaría el contrato. Digo que... Me ha llevado muy bien, me ha llevado mucho. Quiero decirlo, porque ha ido a lo concreto, ha dicho, chicos, ha sido voluntarios. ¿Vale? Entonces, esto aparte, digo que nos hemos olvidado de... Mira las horas que hemos dedicado a la presentación. ¿Vale? Nosotros entendemos que... Mira, todos y todas las que estéis aquí, sois voluntarios y voluntarias, porque seguro que echáis más horas de las que hacéis en vuestros coles, porque hacéis otras cosas, por un montón de cosas más. Vale, si estuviéramos en una sociedad como la americana, la norteamericana, todo eso se certifica y son personas que son voluntarias. Es decir, los papás y las mamás que forman parte de la asociación de padres y madres del colegio, son voluntarias. Y eso les da un prestigio, porque son personas comprometidas con la comunidad. Pero los niños que reparten los periódicos, que los vemos en todas las películas, son voluntarios. Y eso tiene un valor. Y de cara a luego a entrar en una universidad, en un sitio, todo eso se computa. Vale. Pero nosotros, en esta vieja Europa, bueno, o en este... Yo se manchega, pues somos muy hidalgo, somos como el Quijote. Vamos, somos generosos, hacemos mucho más de lo que podemos, pero eso no costa en ningún sitio ni lo recogemos. Somos capaces de ser los más solidarios en temas de cuando hay una emergencia y ahí estamos, y hay una emergencia, una campaña que somos los primeros, pero en ese día a día no ponemos en valor lo que estamos haciendo. Entonces, en todo este trabajo que planteábamos en el proyecto este año de generar, de generar también, pero si es que eso lo estamos haciendo, porque no me voy a empoderar y ponerlo. Lo que habéis comentado de los espacios que tenéis en el colegio, tal, eso lo habéis diseñado, es algo... Es un proyecto que nos ha dado 8.500 euros, es estupendo. Ha visibilizado la página web. Claro, no, lo que quiero decirte, pero es que hay otros que lo están haciendo, pues mira, yo me acuerdo el año de la pandemia, cuando volvíais en septiembre, nosotros tuvimos artistas en los coles de Ceuta diseñando lo que era, hola, volvimos al cole, y las señales de tráfico que había que poner de este pasillo sí, esto aquí, y estuvo Violeta, que la visteis el otro día, una de las artistas de Ceuta, estuvo diseñando, es decir, protocolo del centro, y para que los niños no llegaran y dieran las señales, pues estuvo ahí pintando, decorando, haciendo. Es decir, todo esto, que incluso lo haces antes, bueno, es ponerlo en valor. Entonces, eso es importante. Eso es lo que llamamos nosotros el tema de la solidaridad. Hay una ley estatal que es el marco, que el que quiera conocerla entrar a internet y os lo facilitaremos, ¿vale? Y sí que hay una cosa, una cosa es ser voluntarista y otra cosa es ser voluntario. Y esto es cuando hay una intencionalidad de un trabajo comprometido en la transformación y en la mejora social. Las personas que están haciendo prácticas no son voluntarias, las personas que están, que tienen una beca de investigación no son voluntarias, lo otro es un plus. ¿Para qué lo pensamos nosotros? Para educar y simplicar e impulsar iniciativas en el ámbito educativo. Sí que creemos que el ámbito educativo, lo que ha dicho Jesús, es un espacio ideal para sembrar, para sembrar ese germen y para empoderar a los niños y a las niñas y aportar. Hoy en el desayuno me estaba comentando María Jesús y el tema de familias que llegan y llegan y ya alguien les ha dicho que pongan la mano que para esta ayuda, para esto, para esto, para esto. Esto al final es algo que suelen las familias y que se va trasladando a los niños. Y aquí lo que se les devuelve es tú qué aportas, tú qué haces y tú cómo colaboras. Y eso es, tú también puedes ser un voluntario, lo llamamos de forma una persona, que devuelve algo y estamos generándoles, ¿no? Entonces, ¿qué planteamos en las campañas de solidaridad? Cuando el niño te dice, claro, que la culpa de todo la tiene el director y la directora. Bueno, claro, el presidente del gobierno, el presidente de la Generalitat, los políticos, la profesora, el profesor que me ha cogido manía, mi hermano, el pequeño, el mayor, los padres, todos. Y tú le dices, muy bien, pero ¿y tú qué? Si tú, tú nada. Y tú le planteas un proyecto solidario y tú dices, sí, lo de la operación kilo, lo del tema de vamos a hacer un rastrillo, trae tus juguetes, y tú le dices, qué guay, qué guay. La operación kilo, ¿quién es solidaria? ¿Esa será mamá o papá? Porque eso, ¿quién lo ha comprado? ¿Quién ha ido a supermercado? ¿El dinero de dónde ha salido? ¿Vale? O que has guiado al abuelo, al tío, al vecino. Vale, bien. A ver, si has hecho unas papeletas, pues ya te has currado algo. Pero ya está. Pero claro, lo de los rastrillos, a mí me da mucho yuyo, porque ellos lo que hacen es limpieza y dejan los armarios limpios para nuevos regalos. Entonces, con todo esto, lo que les planteamos es una reflexión. ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué puedes aportar? No os lo voy a aportar ahora, yo creo que muchos estáis en estos escenarios, pero a veces es. Ya que está el artista, si tenéis un artista de plástica, pues un año hicimos todo el tema de los juegos tradicionales. Entonces, intentamos rescatar juegos tradicionales y construir juegos tradicionales. Entonces, a la vez que, bueno, hicimos los juegos tradicionales, juegos africanos, con arcilla, protaje mucho en los centros y tal. Por un lado hacías lo que era el diseño de la pieza en arcilla, pero por otro lado tenías que hacer las búsquedas en internet de cuáles eran las reglas en cada país, con lo cual estabas trabajando diferentes competencias y diferentes trabajos. Y luego lo vendieron y con ese dinero es con lo que hemos hecho parte de esas construcciones. El Colegio Vicente Alexander de Ceuta, que es un colegio pequeñito. ¿Dónde están las compañeras de Ceuta? ¿Ceuta? ¿Ceuta? Vale. El Colegio Vicente Alexander de Ceuta es un cole pequeñito para Ceuta, que normalmente obrilla, que son línea 3, línea 4 o más. Bueno, un año, cuatro meses, nos mandó 3.700 euros con niños muy desfavorecidos, porque se liaron tanto, empezaron a hacer como las coseritas y cosas y van por la calle a todo el mundo. Y quieres, y quieres, y quieres. Claro, es que eran ellos en marcha. Otro colegio también hizo una campaña de donación de médula ósea. ¿Vale? Cuando murió este chaval en Málaga, Pablo, que se planteó mucho lo que él planteaba, y lo tenemos colgado como proyecto solidario, es, claro, todos decimos la médula ósea y tal, pero ahí está. Claro, cuando son los niños los que se conciencian, es que un niño, una vez que lanza algo, es, y esto, y lo otro, y entonces, y ya tú has ido a donar, y ya tú has ido a donar. Y entonces, en Ceuta, en seis meses, se consiguió un incremento de un 80% de gente que fue a donar médula ósea, y eso ha creado un pozo de gente que está trabajando, sensibilizando. Bueno, todas estas cosas, ¿qué se hace? Se habló con la asociación de tal, fueron los que hicieron, porque claro, es decir, lo voy a hacer yo, más trabajo, no. Hemos hecho, por ejemplo, en Nueva Aris, el niño este, durante la pandemia a un niño le detectaron que tenía cáncer, y cuando vuelve, después del tiempo, el niño ya vuelve con, bueno, pues con todos los rasgos, y lo que se dan cuenta, era que el resto de los niños, cuando le ven, lo que dan es un paso atrás. Es decir, tú no te sabes enfrentar con una enfermedad, y mucho menos con eso, y a partir de ahí es ver, hablar con la familia, hablar con la familia, está por ahí el vídeo. Él hizo todo un proceso de cómo se inició el rechazo, cómo se inició el tema, y cómo hemos aprendido a trabajar en comunidad. Hay proyectos solidarios. El Colegio de Educación Especial de Melilla, Santa Sofía empezó a hacer... Reina Sofía. Reina Sofía. Sí, yo no soy muy de Reina. De Santas tampoco, pero... Vale, entonces, ¿qué hizo? Los niños del Colegio de Educación Especial, que me decíais, invitaban al colegio de al lado, al hipódromo, a que viera su sesión en Museo. Porque tenían algo diferente, que los otros no tenían, y sacaron pecho. Hacían algo muy guay. Entonces, hay que ver los niños cuando iban, de momento, que no sabían. Es decir, era como que... y como al final se ha generado, pero es que ahora ya el otro colegio empezó en el Museo y están haciendo otras cosas. Bueno, todas estas cosas que sabéis, si le damos un impulso de hacerlo en conjunto, lo vais a hacer. Os vamos a mandar la campaña que han hecho en algunos colegios en Melilla sobre una enfermedad, que es una enfermedad minoritaria, residual, que afecta a algunas personas y que no tiene apoyo para investigar. Y resulta que una persona muy cercana al programa Museo en Melilla, que tiene esa enfermedad, que con 35 años es un deterioro en un tiempo y terminas con la cabeza perfectamente, pero nada más que funciona. ¿Vale? Entonces, bueno, pues queremos que, si eso lo lanzamos como campaña, que significa que tomamos conciencia que hay una garrapata que te puede infectar y que tienes el tema, sino que hemos hecho un cuento, se ha olvidado, si lo queréis contar sobre eso. Bueno, pues, el proyecto solidario se consistía en un puzzle que se hacía con depresores, los típicos que usan los dentistas para ver la copa a los niños, el niño ha pintado un cuento y se vendía a los niños. Los niños lo compraban, y ese dinero, no me acuerdo cuánto fue, pero fue un niño de itapaña, fue donado a la social business, si no me equivoco. Era para el termotelismo, que es el de San Fernando. Ella es una excelente profesional y una excelente docente, pero nos ha contado el final de la película. Está bien, porque yo como estoy así, como acelerada, porque no tiene que coger, pero es... Ahora son dos cuentos en clase. Sí, pero digo, que han escrito un cuento, con lo cual han redactado, se ha ilustrado, el dicho ese tiene ya... No es muy temible, la verdad, que a lo mejor había que haberlo hecho como más temible, ¿no? Pero todo eso, lo que está sensibilizando en algo, en el lenguaje, y al final eso está llegando a las familias. Porque es muy diferente que tú le pidas ayuda para algo, a que un niño se aprenda un montón de todas esas cosas. Porque ese niño que se ha movido en esta campaña se va a mover por otras. Y en estos momentos en los que estamos en un mundo que está descreído de todo, y decimos que no creemos a los políticos, ya no creemos en nada, nosotros lo que decimos es que no, 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 cada uno que elija, pero lo que hay que hacer es crear. Es decir, no creer, sino crear. Y tenemos que crear cosas, y yo creo que es lo que estáis haciendo. Estoy mirando ya a las compañeras de Pepa Colomer, es esto, lo otro, lo que tal. Y me encanta cuando digo algo y decís, ya lo hacemos. Digo, bueno, pero no lo habéis contado en ningún sitio. Esto, ¿por qué no lo comunicáis? Hay que sacar... no tenéis tiempo, lo sé. Porque cuando llevas tantos colegios en un colegio, al final... Pero ¿sabéis lo que os ocurre? ¿Sabéis lo que os ocurre? Que si no contáis vosotros la historia, como a los pobres leones en África, que la cuentan los cazadores. Y los cazadores son siempre los colegios privados. ¿Vale? Y al final, y los concertados. Y al final, ¿qué significa? Que el niño que tiene unas posibilidades, y esa familia que podría ser de puente, entre muchas cosas, termina yéndose al otro centro. Y estamos creando una sociedad dual, que en Latinoamérica cada vez se ve más, entre los que tienen todo, los que no tienen nada, y cada vez esa clase media, que decían los socios, planteábamos crear una clase media, emergente, ese vínculo se rompe y lo que tenemos son los extremos. Y si no hay puentes, no vamos generando. Bueno, en esa parte es también la que decimos, nosotros tenemos muchos voluntarios, porque dices, ¿yo qué puedo hacer como voluntario? Pues a veces es que, lo que hacemos es que tenemos la red, esto de decir, me gusta, dinamizo, lo traslado, le cuento a los otros que estáis haciendo, la información, la web de la Fundación, os daba las estadísticas, Mariano, que yo ahora mismo sería incapaz de acordarme, pero nosotros tenemos en los boletines de noticias 3.000 suscriptores, es decir, son 3.000 suscriptores, no digo que todos lo abran tal, pero que van mirando cosas, y que cuando algo les gusta lo van haciendo, lo van copiando, lo van imitando, no solamente lo del Muse, otras cosas que hagamos, porque lo que hay que sacar es pecho del trabajo, de excelencia que se hace en los centros públicos, y yo creo que eso es importante para generar como otro empate, otro tema, ¿no? Nos presentaron en Cataluña, en el espacio de la Pedrera, la Fundación de la Pedrera, había un acto y nos invitaron en el que presidía la consellera, no voy a decir de qué época era ni en qué momento, entonces, bueno, presenta el proyecto que estaba haciendo, y iba a hacer un proyecto de intervención con artistas, con laboratorio, durante un trimestre, más o menos con 5 o 6 artistas, iba a hacer una serie de cositas, ¿no? Y no llevaba ninguna aportación económica, ni de la Pedrera, ni de nadie, y yo dije, cuando luego dijo que qué nos parecía, me la presentaron y la saludé, y yo, hombre, nosotros tenemos en Cataluña cerca de 30 artistas, llevamos trabajando desde el año 96 en un convenio con usted, con su consejería, estamos en tantos centros, hemos hecho esto, y estos materiales que he visto, nosotros ya los trabajamos hace muchísimos años, porque era como un empezar, bueno, no, está dentro de la PGA, del TAR, de verdad que tampoco nos dio ningún apoyo después de aquello, porque no fui muy asertiva en aquel momento, bueno, ya había lecciones y sabíamos que no seguía, ¿no? Pero es pensar siempre esto, entonces, no os decimos que no os mandéis nada que os dé trabajo, sino que cuando le dáis algo le decís, estamos haciendo esto, estamos trabajando esto, y tú lo lanzas, y ya María nos encarga de buscar, hacer, y si tiene algún problema, oye, que no puedo el INES moverlo, y eso, ¿qué lo está haciendo también? Equipos de personas voluntarias que colaboran, ¿no? Todo ese es el reto, ¿no? Los voluntarios también participan en los encuentros de formación, siempre tenemos algunos en estos encuentros, y en los encuentros también a nivel internacional. Algunos que hacen, y esto yo creo que es importante, un voluntario nunca sustituye a un artista museo, pero un voluntario a veces lo que hace, sobre todo, pues a veces en temas de plástica, tenemos mucha gente de Bellas Artes, o muchos profesores que se han jubilado y que tienen ganas de volver, en el que están con el artista, y están haciendo esa parte que a lo mejor, cuando eran de ucentes, no han podido hacer, porque como tenía que aplicar el currículum, y decir, mira, no, ahora me voy con el artista, y voy ahí creando con él, y le voy apoyando, y bueno, algunos hacen ese trabajo, las horas que le interesa y cuando le interesa. Algunos lo que están haciendo, voluntarios, es traduciendo todos los materiales que tenemos en castellano, en inglés, tenemos a los poquitos en francés, algunos en gallego, y algunos en catalán. Es como cada año sacamos nuevos materiales, pues al final tenemos que irlo adaptando, ¿no? Bueno, a ver, es un poquito alguna de las cosas que se va haciendo, en todo caso, uno se hace voluntario, y luego dice, pues quiero participar o no, o que me apoyo o como colaboro, ¿no? Pues ahí os tenéis la distribución por el territorio, donde tenemos más personas voluntarias que realmente ejercen y participan en estos momentos, es en Madrid, en Ceuta. En Ceuta tenemos 63, pero en realidad tenemos entre los 80 y tantos en la vista de espera, porque hicimos una campaña y prácticamente se nos apuntó en todo el mundo. Creo que ahí es importante también en algunos sitios, si estáis ahí, pues sería bueno empezar en finalizar hoy en la vida, ¿no? Bueno, pues hay quien ofrece 3 horas a la semana, quien ofrece 6, quien ofrece 10 horas, y ahí lo tenemos, según las funciones que van haciendo y el trabajo, lo tenéis marcado. Y luego sí que decir que el 79%, por no decir el 80%, de las personas voluntarias de la fundación son mujeres, igual que ocurre en todo lo que son las personas voluntarias en los estudios sobre el tercer sector y voluntariado tanto a nivel de las comunidades autónomas como a nivel estatal. Creo que ahí hay algo también que en el programa a nivel de Generarte pues debemos reflexionar sobre todo esto, ¿no? Hay una parte, digamos, enmarcando en el proyecto de género que estamos abordando, en qué parte seguimos sintiéndonos como cuidadoras y entonces seguimos manteniendo los estándares, los mitos o, digamos, esta cultura patriarcal y en qué momento lo asumimos como un compromiso desde otro espacio. Bueno, yo creo que también esto es un debate y algo que puede también ser esa reflexión, porque a veces tienes un contradecimiento. Y luego, todo el que quiera interesar, escribí a Jesús, información, arroba, fundación de Juli Minugen y ya os manda todos estos documentos que son muy formales, pero que acostumbraos a lidiar con los documentos que estéis acostumbraos a lidiar, esto es muy, muy importante. Comencem a irlo con todos los campos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.